Los huevos de tu gato Bueno chavales, bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Hardlock Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Que teníamos aquí, bueno, Pokémon nuevo Vale, teníamos Pokémon nuevo Pero lo que voy a hacer es, primero es ir a Curar, porque, bueno, tengo unos Pokémon Un poco reventaicos de la vida, harto Vivir, ¿no? Y eso hay que ir a curar. Cuantos más Pokémon Capture va a ser mejor, porque Quiere decir que voy a poder O sea Tener el repartir experiencia, que es lo que necesito Y necesito 50 Tipos de Pokémon, así que cuanto más Pokémon Capture mejor, porque antes tendré el repart Y podré, ya sabéis Chavales, hacer cosas malignas Así que nada, vamos a curar Que lo necesito Y a ver a quién pongo el primero para Entrenar, porque realmente No sé yo, ¿eh? No, no, no No, pero a ver, a ver Hay que entrenar a todos por igual, ¿eh? Hay que entrenar a todos Por igual, y yo creo Creo, creo, creo Que Evai Evai O Evai Le voy a llamar Evai Me la pelaba Que la U Evai Le voy a llamar Evai Vale, pues yo creo que Yo creo que puede ser bueno Empezar a entrenarlo Y tener un persian ahí a tope Ahí de puta madre un persian Puede venir bien Ya lo digo Y nada, vamos a continuar Vamos por aquí Vamos a ir a Ciudad Carminoy No vamos a hacer el gimnasio Porque no nos va a dar tiempo Igual llegamos a Al SS Anne Y entramos Con suerte Ya veremos Ya veremos Ya no sé Cómo irá el asunto Pero bueno, vamos a ir para abajo A ver qué tal Y por cierto Ya ha salido el Pokémon GO Y no sé si Bueno, y lo tengo descargado Pero no sé si queréis que haga vídeos de eso A lo mejor no Quién sabe Yo por mi parte Si me gustaría traer vídeos de Pokémon GO A lo mejor hago algunos Tengo dos Pokémon ahora mismo en el equipo Un Charmander y un Y un Sandriu, ¿vale? Está bien Y yo creo que sí Que puede ser buena idea traer vídeos sobre eso Y madre mía Me voy a poner con el abalico un poco Porque el abanico Abalico Un poco porque hace mucho calor No fallé, guay, tío Joder Me revientan al gato con bota No me jodas, hermano Y falla, tío No lo mates, no lo mates No lo mates No lo mates Voy a cambiar, chicos EY Se va a quedar un poco en el banquillo Confusión ahí a tope Pues nada EY No voy a volver otra vez a curar Porque paso, ¿sabes? Paso EY va a ser la táctica del cambia Voy a ir pegando el cambiazo Porque me cago en falete Con dos PS Espero Espero no cagarla y matarlo En el episodio de hoy, ¿eh? Espero Espero, quiero y deseo Que EY no muera hoy, ¿vale? Bueno, ni EY ni nadie Lo suyo es que vivan todos Hay buena gente Dios Es lo suyo, ¿no? Sumit A tope Con la tope Vamos a EY Con sus dos PS de vida Voy a tardar dos años En subirlo de nivel Pero bueno Si aprende ataques buenos Puedo subirlo easy Pero como no tenga los ataques que tiene Me voy a tirar dos años Para subirlo Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam Metele caña ahí Al Widdell Caterpie Voy a sacar a A Grandeke Directamente Voy a sacar a Grandeke Y clave un tornadito Y sube nivel 21 Y ya ves Ya ves que si sube Sube ya Después de este combate Ahora no sube Sería muy bueno Me deja ahí por embustero Muy bien Vamos ahí Vamos a Pam, pam, pam Estos son novios Le vamos a joder Le vamos a joder la cita Dice quien está ahí Deja de espiarnos Le vamos a tocar los huevos Un poco en la cita Esta que tienen aquí Squirtel 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 Pues yo tengo Un Un A Kessle Un Nibisur Burbuja Me río de tu burbuja Vamos a Kessles Haz Hoja afilada Y métele caña Oh, no lo mata Tío No lo mata Bueno, la tigo cepa Y así muere Toma ahí Golpe crítico encima Ya lo podía haber hecho antes Vamos Ahí aquel Subiendo nivel Campista Richie Campista No te muchas gracias La palabra campista A ver que dice esta Perdona Esta conversación Es Privada Ahí por toda la cara Y tiene un Pikachu Usa un ratito Y un Pikachu Me parece Pero vamos Pokémon de puta mierda Guay Tiene un objeto Puede ser que tenga la habilidad De buscar objetos Dios Como la tenga Flipa Me voy a volver Rico Busca objetos No sé Como se llama Pero ya sabéis Lo de que me refiero Pikachu Vale, voy a sacar A... ¿A qué es el este? A ver ese Pikachu Lo que me dura Porque le voy a meter Una drenadora Y a lo mejor Pueblo veneno también No, o directamente Le hago Látigo cepa Es que no sé Si látigo cepa Es físico Y me puede Paralizar Y no quiero que me paralice Onda tronada Directamente Directamente me paraliza Él por la cara ¿Sabes? Directamente ya Él Bueno, ha decidido Paralizarme Pues nada Habrá que Meter el otro Látigo cepa Con su huevo Ahí Bien, bien, bien Bueno, yo creo Que el drenadora Le matará Bien Al menos Aquel Es menos más Que le dice el drenadora Odio perder Pues has perdido Chica ¿Sabes qué me dice ahora? Pues sí que Lo dice como pensando A ver el cazabicho Jimmy Que me cuenta Jamás te había visto Por aquí Eres fuerte Ya veremos Compañero Tú ahora te va a enterar Si soy fuerte o no Butterfree Uf Cuidado Cuidado con Butterfree Porque ahora mismo Ojo Pokémon medio Dice ya vale Guay Ha luchado suficiente Joder Invalidante No puede hacer eso Butterfree Bueno Tornado Es que debería Prender a Que le O sea A que le Grande que Un ataque De tipo Volador Nuevo Porque Tornado Ya se está Quedando un poco En la mierda Supersónico Hostia Si ya está Confuso No No puede ser No Tío Bien Ya no está Confuso Y ahora Ahí está Digo Ya faltaba Que se paralizara Venga En la puta Joder De verdad Muy bien 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 Menos mal Menos mal Viene guay Díselo De guay Vale Vamos a seguir Avanzando Yo Pues vale Jugaré Dominguera Chío Y saco Un pilli Ahí Necesito Vamos a ver Necesito Pokémon Que necesito Tipo Eléctrico Necesito Uno Tipo Fuego Necesito Otro Y tipo Agua También Necesito Pero claro Si no Si no Puedo Capturarlos Pues no Si no Puedo Capturarlos Pues no Hay No No Los tendré Ya está Vamos a ver Madre mía Madre mía Hazle un ataque Rápido Y matarlo No 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 Tío Es que vaya puta mierda El parálisis Tío Que puta mierda La parálisis Cerebral Cerebral Que tiene Encima El A ver Eh Dale Yo que sé Hoja afilada Mátalo 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 Ahí está Ahí Hay que tener cuidado Yo creo que voy a ir a curar En plan Rápido Otro BG No No Joder Tío Un crítico Tío Joder Voy a tener que usar una poción Tío Voy a tener que usarla Porque es que No Joder Tío Me ha jodido Me ha jodido La parálisis Tío No Y otro Pigi Tío Es que no Sumit Y que le haga Confusión Mátalo En confusión Por favor Sumit Sumit Mátalo Sumit Me cago en tu puta madre Sumit Madre mía Sumit Sumit Mátalo Madre mía Sumit Y crítico Bien 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 Voy a ir a curar En plan Rápido Pero rápido Rápido Voy a quitar a este De primera No voy a hacer No espérate No hace falta quitarlo Pues tiro por aquí Y voy acortando Por aquí Y no hace falta Meterse en Yerba Ni yerbajo Vamos rápido Joder Qué cagada Vamos rápido Y así Pues nada Curio rapidito Es que madre mía Casi 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 Palmo Ahí Casi O sea Podría haber perdido Un Pokémon Perfectamente Contra un entrenador De mierda ¿Sabes? Qué cagada Vamos a volver rápido Buena No es que Esto de ir rápido Pues es lo que tiene Que va haciendo el gilipollas Vamos Espero capturar un Pokémon En el día de hoy Por lo menos Un Pokémon Capturar un Pokémon Sería brutal Me iré Mira Me iré A la cueva Diglett Y ahí voy a intentar Capturar un Diglett Para evolucionar Al lado de un trío Y ese me puede venir Vamos Muy muy bien Si lo capturo Claro Para el gimnasio De tipo Eléctrico De este tío Dice ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? A ver Tengo que comprar Balls ¿Vale? O sea A lo mejor Ya hay Super Balls Y Como haya Madre mía Ya está Es mío Es Diglett No saca grande ¿Qué? Porque bueno Contra Pokémon De tipo voladores Tampoco tengo Que sacar ¿Eh? Ha habido un Tornado Ese crítico Del Averno Un Raticate Voy a sacar a aquel Dale Que le hago Un Drenadora Ojo El hipercolmillo Que me puede joder Muchísimo Hostia El hipercolmillo Por veneno Falla Tengo que estar nudada Chicos Tengo que estar nudada No me entran ganas Se me ha cortado Me he caído la puta Bueno Bueno pues Directamente Hazle una hoja afilada Buena Falla mucho Falla mucho Este señor Falla mucho El señor Aquel Vale pues Ya hemos llegado Aquí Vamos a curar Rápidamente Y vamos a comprar Pokéballs A la tienda A ver En que me puede ayudar Este señor Oh no hay Tío Bueno Pues Como tengo 15 Voy a comprar Otras 15 más Si porque Los Los Deagles Son también Complicadillos De capturar A ver Con que Pokémon Abro Con Sumid Yo creo Es tipo Tierra Y Sumid Es tipo Tiene tipo Volador Vamos a ver Un Digle Bueno A nivel 16 Está bien Vale Ustia Que le hago Voy a hacerle Somnífero Y voy a tirarle Una Pokébol A ver Si le Hace algo A ver si Por lo menos Uno Dos Tres Por la cara Ya está Perfecto Perfecto Muy bien Pues nada Ya tenemos un Diglett Que ahora lo tengo que entrenar Como un cabrón Para el gimnasio De este tipo Ya a ver Vamos a ver Como le pongo Coco Voy a poner Coco A este Diglett Ya está Coco Muy bien Pues ya está Ya lo tengo Podría avanzar A por la M O Destello A ver cuánto Le quitaría Le quita Le quita un poco No lo mata Pero si le quita Vamos rápido A por la M O Destello Menos más que las magnitudes Por lo menos No me afectan Y puedo entrenar Aquí a Sumit Vamos Me voy a meter en esta cueva Y voy a entrenar Como un Descosillo Uff Cuidado No puedo huir Me cago en su puta madre Ostia Espero que no tenga arañazo Ni mierda Pero bueno Solo tiene ataques Tipo tierra Y no me afectan A Sumit Porque es tipo Volado Ah espérate Vamos a ver Que objeto Tiene Es guay Vaya Tania A ver Puede tomar Objeto Y ya está Pues con esa habilidad Chavales Me cago en la puta He triunfado Sabes Tienen buena habilidad En mis Pokémon Sabes que habilidad Tiene Sampe Vale Esa ya la vi Ve la arena Nada más Evasiona En Tormento Arena Bueno A ver que me cuenta Un Pokémon debilitado Puede luchar Pero Hostia Tío Es verdad Tío Necesito corte Primero Pues que cagada Aquí hay algún objeto Para no irme de vacío Tío Ni puta idea Joder Que putada Madre mía He venido para acá Para nada Pero bueno Se aprende Vamos rápido Voy rápido Y ya está Voy rápido Y llego en un segundo Así que A lo mejor Entreno Un poco Fuera de cámara Para el siguiente Episodio Para no perder Para no perder Mucho tiempo Entrenando Madre mía Hemos salido De la cueva Bien Bueno Pues nada Voy a curar Y yo creo que voy a ir dejando el episodio por aquí A ver Ha sido un episodio un poco tranquilo Bueno Tranquilo entre comillas Porque casi Palman Un par de Pokémon míos Pero bueno Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Ya sabéis Like, comentar y compartir El video Se agradece Suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos